A ver, primera partida del torneo mundial Wow, que mano más mala tiene Miao Uff, no me gusta nada la mano que tiene, en cambio en Hacete una mano estupenda Lo único que no tiene es turno 1, pero tampoco es que tenga un volumen de turno 1 tan grande en el mazo como para confiar en cambiar ninguna carta Y tener una quimera es muy buena Miao se tiene que contentar con lo que tiene Y le han salido dos turnos 6 y un turno 2 Y el otro, la mano que la farió para el lío, buena, bastante buena Y a Miao la única carta utilizable que le ha tocado es el rinoceronte, el roach Y no le sirve para nada ahora mismo Como mucho podría pegar de 3 con él, en turno 4 Tiene que hacer el turno Hacer el turno también Y encima tiene a Ceres ya, el Hace Que Ceres le va a curar todo el rato, mata cosas sin entrar en combate Está muy bien Y encima va primero, por lo tanto la carta de coste 4 no tiene la gran utilidad No, si Hace, encima tiene suerte el cabroncete Y este es el mazo menos perro de los que tiene Que es lo más triste Sí, 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 los otros, madre mía Un otro lleno legendaria Y el otro dando asco Ahora tiene que jugarse una bonequimera, después necrocesina, dependiendo de lo que juegue el otro O comérsela con la demon eater y para adelante Y Miao tiene que empezar a fabricar hadas Es lo único que puede hacer ahora mismo Se fabrica, bueno, si se fabrica hadas y las juega todas En la historia te juegan el combo de fabricar hadas Tenerlas en la mano y después convertirla en la carta mágica que hace 2 de daño, creo que era, o 3 Sí, una carta legendaria, la reina de espinas Qué asco da ese combo, de verdad Ya no se jugará, pero qué asco me da ese combo Es que encima te lo hace la máquina, la perra, ¿sabes? A ver, ahora tiene que bajar la bonequimera y pegar a la cabeza Tiene toda la ventaja ahora mismo de mesa Y gasta todo el mana Qué pena, que nunca vi mazos bien diseñados con la Rose Queen A medida que iba subiendo yo en elo Pégale a la cabeza, Hassen, no hay que pensar mucho Y le pega a un bicho ¿Qué hace la...? Ah, vale ¿Esa carta? La que acaba de bajar, la 1-2 No, no, la que tú has dicho Rose Queen Esa es la que dices tú Esa es la que hace lo de que convierte todas las hadas en tiros Ah, vale O a mí me gusta bastante, es utilizable o jugable Ya, pero sigues teniendo que jugar eso y después en turno siguiente gastar las otras Y teniendo en cuenta que puedes jugarte un elefante O el Firey Driver, que cada vez que bajas un hada Gana más uno y pegar a la cabeza Pues sale más rentable Y no, estamos hablando de una legendaria, estamos hablando de doradas Vale Va remando por detrás ahora mismo Es que vamos por detrás, el Lickrass sale yo No creas, eh Ahora se puede jugar a la Bone Kimera y matarla Pero no sé, ya hasta qué punto le sale rentable Y ahora mismo esas hadas pegan de dos Puede bajar también al pollito Pero le sale mejor jugarlo en turno 5 El pollo ese cuando lo evolucionas le da a todas las cartas que hay en juego que cuando mueren robas una carta Pero tiene la mano muy llena Sí, lo usa para eso Que tenía 8 cartas en mano ahora mismo Sí, sí, y tienen ahora la habilidad todas de que cuando mueran que va a robar una carta Tiene asegura de la mano de aquí al turno 8 como mínimo De que va a tener siempre cosas que jugar Sí, va a tener que hacer una evolución para tener alguna jugabilidad Lo bueno es que las haditas que le da son de coste cero Para el Roach Y tiene un danzo de haz para cuando le baje algo importante Pero con esto está favoreciendo a que robe y robe cosas ¡Hala! La de coste 7 esa es muy bestia Turno 5, ya empiezan a tener cosas Buah, ahora se baja el perro Baja la necro asesina, mata al perro Y se carga el 5-5 sin tener que gastar evolución ni nada Y le pega un daño a la cara Necro asesina Tiene mucha mano al favor Ya hace La necro asesina, matas a un bicho tuyo y matas a un bicho enemigo Y es un 3-3 algo encima, que cuesta 4 Puede pegar de uno a la cara o evolucionarlo Yo, eso, pegar solo de uno Evolucionarlo es una tontería ahora mismo A ver, Meow Que estás remando muy por detrás Pero ya entran turnos en los que puedes hacer cositas Puedes bajar a la Goblin Para empezar a robar cosas Si tienes un 2-2 en juego Y quieras que no Lo más peligroso es lo que tienen ahí Que ha mostrado, que tienen tirano Ahora tiene que fabricar un montón de sombras Y ya está Solo con la buena chimera tiene 3 sombras aseguradas Y con los zombies en el turno 7 Tiene otras 3 Otra necro asesina, en serio Encima tiene suerte Necro asesina Al Al Demon Eater A la 1-2 Y le pega 3 de daño a la cara gratis Y con esos 2 manas Que vaya Que vaya tonte Madre mía Y lo único que le quedarían colgando 2 manas A ver si tiene que pensar otra cosa Pero A mi me parece lo más factible ahora mismo Si estuviéramos hablando del turno 7 Pues ya sería bajar a la bonne chimera Y hacer un combo con ella Pero No estamos en ese turno Es que ahora mismo le renta más a Ced Aunque le sobremana Tiene bastantes opciones también Porque tiene también para jugarse a Ceres Aunque Ceres La perdería en el combate Y Acabaría perdiendo la misma cantidad de De combatientes No necesita curarse para bajar a Ceres No la perdería Pero quedaría muy tocada Mmm Y la buena chimera Si gastas una evolución en la buena chimera Prefieres entrar en combate Otra más En serio Bueno, se gasta una zombie party No me gusta nada El tradeo que ha hecho No me gusta nada Me parece que ha perdido bastantes recursos ahí Eh, pero Tranquilo A ver A la hora de petar bichos Tiene dos necrosesinas en la mano Eso no le preocupa Tiene también una de demoníter Por si le toca un lurchi después Hombre Para petar bichos Tiene bastante Es una de tres bonita Pero El tradeo Hace un poco de rebola A ver Hay que pensar que Está pensando todo En el tema de El tirano El 3-3 que tiene en la izquierda De coste 6 Porque si tiene 20 almas Se convierte en un 13-13 con asalto Entonces Si va corriendo A conseguir esas 20 sombras Pues Entonces Tiene lógica Lo único que tiene que Reservarse a alguno Que tenga el guardián Y ya está Lo para en seco Y lo bueno en quimera Lo bueno es que Si después lo juegan En turno 10 Puede tener al tirano Por coste 6 Y con la necrosesina Otros 4 Mataría a un bichito Y se carga al guardián Y no ataca Para no Bueno Está bien pensado eso De no atacar ahí Y tiene al yazar Aún encima Vale A ver Puede pegar de 1 A la cabeza Matarla Generaría 2 bichitos Y Bajarse un perrito Y una Demogiter Para matar al perrito O no Va corriendo Ahora mismo Le preocupa poco Incluso hasta que le pegue La fina A la cabeza Porque el 4 o 5 Ese cuando muere Te vuelve a la mano Como una carta de coste 0 Y ya está Y ese tío Tiene guardián Tiene toca letal Gastaría 4 sombras Pero bueno Tiene bastante buena mano Tiene bastante buena mano Ya sé Aunque a veces le entra algo bueno a Mio Porque vamos A ver Ahora lo mismo lo que tiene miedo Es que Mio tenga Alguna carta de devolverte Combatientes a la mano Porque si la tiene Entonces puede jugar al Roach Varias veces Con el combo ese son Por cada vez que Devuelves al Roach a la mano El combo incrementa en 3 El coste Sería 2 Por el Roach 1 devolvértelo 2 por el Roach Así consecutivamente Entonces Turno 7 y turno 9 Son muy peligrosos Cuando juegas contra un mazo De forestal Vale Le queda un 6-1 Que cuando Cuando se muera Es un problema Más que otra cosa Aunque si se lo mata Ahora mismo Le estropería un poquito La mano Potencialmente Porque llegaría 9 Y se le cambia una carta Lo que no sé Es que ya tiene 2 Eazar en la mano Que con eso se pasa Al juego Ahora mismo Si le mata Cualquiera de los bichitos Que tiene en juego Le abre un hueco Para bajar un Eazar Si Ahora mismo Que encima le va a dar 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Se te está lagueando Un montón A Cuca ¿A mí? Si Pues no sé Soy vivo Deja de robarle El internet Al vecino Deja de mi vecino Tranquilo Que es mi internet Pero se me sigue Escuchando Lagueado ahora Ahora no Ah bueno Ahora ha sido Un momentillo La verdad que ha tenido Muchísima suerte Ha tenido 3 cartas De las buenas De coste 7 En su turno 7 Para ser jugadas Tiene una suerte El Haze este Que Yo creo que Si le quitan su suerte A lo mejor Bajaría un montón De puestos En el ladder Vale Se cura un poquito Y tiene que quitarse la encima Pero Con el 6 1 Se la quita encima Muy rápido O incluso con cualquier Necroasesina Tendría que estampar Ahora un esqueleto Le pega dos de daño A la cara Y Ahí baja una Necroasesina Mata otro esqueleto Se la carga Y le pegaría De De 10 O incluso 12 A la cara Más los otros dos Que ha Que ha sufrido de daño Vale Son Ahora mismo 12 13 14 15 16 Daños Que puede hacer En este turno Perdiendo dos esqueletos Y solo gastando 4 manas Incluso Puede incrementar El daño Serían 12 13 14 15 16 17 18 Ya está Ya ganó Ya tiene letal No 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 Si no hubiera matado Eso ya tenía letal Matando los esqueletos Y con la necroasesina Y estampando uno Le sobraban manas Su diente A ver Ahora también Son 8 9 10 Se queda corto De la otra forma Tenía letal Tenía letal Ya en el turno Este Ah bueno Soy tonto No lo había visto No me había fijado En la carta esa De matar a un bicho Sin hueco Sin hueco Hubiera tenido también letal Jugando a la necroasesina Y a la demonita Le acaba de hacer un OTK Directamente Si Un OTK Es que Mi agua salió Muy muy mal Un OTK Si lo que rota es el Diasbred El que te pone a los A los zombies con Guardián La carta dorada Esa va a ser un golpe duro Para los que la seguían usando Ahora El mazo que era solo de zombies Ahí va a sufrir muchísimo Yo tendré que descartar todas las standards Aunque de standards solo tengo los 10 sobres que abrí al principio Ya Y poco más No Y los que ahora has abierto Porque te los han dado cada 5 días Y tal Ay es verdad Porque hoy por ejemplo El que te enseñó de la legendaria Era un sobre gratuito Que me habían dado Al entrar De Minion 04 No es la final propiamente dicha Hoy es la final Pero están haciendo ahora mismo Los cuartos La semifinal Y la final Esto es el primer bracket Esto es el primer mejor de 5 Que están haciendo hoy Esto me salió Digo Hostia Tenía un sobre gratuito Voy a abrir Después de cuando hicimos la misión Y me salió eso Si A mi es que Cualquier carta de estas Que juegues así De standard Que tuvieras mucho aprecio por ellas Las pierdes A mi eso me molesta bastante Porque hay cartas Que me gustan mucho Porque son como Algunas que llevarás usando Desde el principio Que te gustaran bastante Si Por ejemplo Cerberus por ejemplo Creo que es de standard ¿Verdad? Si Cerberus se cae Y yo tengo dos copias de Cerberus Y una del mazo Predefinido ¿Verdad? ¿Cómo? Me lo dijiste Que una del mazo Predefinido Esa que cambia Si Una del mazo Que compras A ver Segunda partida Ahora se enfrentan ¿Con qué? Contra Runico Vamos a ver El mazo Que da asco Como le deje Con Bar Pero es que va Contra Forestal Forestal Como coja velocidad No tiene forma De parar O sea Tiene que quitar Toda la mano No usa combatientes Casi Casi Dos van por carga Si Y esos búhos Que ves ahí Los tiene Básicamente Para evolucionarlos Y ya está No le sirven Para otra cosa Le da igual Que vivan O que mueran Vamos Esos búhos Evolucionados Te dan carga O algo así Si Dan carga Toda la mano Cuando evolucionan Le das carga Toda la mano El problema Que no tiene La mano apropiada Para correr Vale No la ha tocado El de Sif Mientras no le toque El de Sif O la quimera Todo lo que haga Ahora mismo Es buscarlo Tiene que buscar El combo Y después cargarlo Es la pega Que tiene ese mazo Tienes que buscarlo Que te toque Y después empezar A cargarlo Y es que Es que esa carta Es una carta bronce Que ha entrado ahora En rotación O sea A mí me hizo gracia Cuando dijiste Que censuraron A Cerberus Pero Isabel Madre mía ¿Esa mujer No la censuran O qué? A ver Pero que ella es Una personaje Protagonista De la De la historia Y es una científica O sea No es que sea una mujer Que esté enseñando Carne Es una científica Es una chica intelectual Es una científica Con carne Claro Claro No voy a hacer Que pase hambre No no Que no pase hambre La Musasa Hombre Pasar hambre Está pasando No porque Si el novio Por el váter Se ha muerto El maldito fue por tabaco Y no ha vuelto Se ha ido por tabaco Y no volvió El de Dracónico Lo acompaña Y le pregunta Cada vez que va Que si está allí con él Que grande A ver Ya tiene Un hadita Que tiene Pegando de dos Y en combate Pegaría más O sea Tiene que volver Por huevos Si a ver Ahora mismo Tiene dos cartas Que se cargan No Tres cartas Que se cargan El tiro potente De la derecha Que cuesta dos La quimera Que pega de cuatro Cuando entra Si Tiene que volver No puedes permitir Que un hada tan pequeñita Te pega de dos Y el siguiente turno de tres Porque si Hasta que tengas Opusiones No tienes forma De responderle A eso A no ser que gaste recursos Tiene otra carta Para devolvérselo A la mano Así que Cualquier cosa Que juega El de Forestal Ahora mismo Es carta perdida Tiene la quimera Ahí Que está cargándola Aunque todavía Cuesta siete Estaba tan tardía Pero Es que este mazo Lleva treinta y tantos Hechizos Creo que Mirai Eran treinta y tres Si A ver Tienes de Combatientes Tienes A Levi La carta dorada Tienes A Los búhos Las quimeras De Estas de De coste ocho Y la quimera Tocha Ya está No tienes nada más El resto son Todos hechizos Para aguantar Hasta que te toca El hechizo que tú buscas Pero devuelve otra vez No puede permitirse Hasta que tenga evoluciones Ninguna carta Que se bufe Puede estar en mesa Y ahora Con el tirito ese De coste dos Que roba una carta O encima Se carga ese otro lado Y ya está Le va a hacer tirito Lo más seguro Que cualquier otra cosa Es tontería Los búhos se los tienes que guardar Y las evoluciones Para cuando le toque Los búhos se los guardará Para cuando tenga una mano Con bastante carga Y tenga La de esto La que te da un turno Ya tiene el hechizo ese De la derecha De todo El de coste tres Que le hace robar dos cartas Más el otro hechizo Que cuesta hora cero Porque lo ha estado cargando Que también le hace robar dos cartas Lo que le va a faltar Es mano Al cabrón CP este Si, si Las cadenas no las juegan Eso sería si tuvieran Varias copias de la quimera Tienen menos copias de la quimera Y más copias del deshift Para asegurarse del deshift Si no se centraras tanto En el deshift Entonces si Las cadenas son más útiles Que esa Y ya está No las evoluciones No seas tonto Y también depende De como juega Cada uno Lleva más copias De otro Por seguridad Más que nada Si A ver También hay gente Que tiene una suerte Como ellos solos Como Haze Que roba lo que quiere En el turno que quiere Ahí está Ahora mismo le sale Más o menos rentable No tío Le toca ahora el deshift Pues nada No puede matar a fina No puede matar a fina Este turno Ah no Si 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 que la puede Ahora con el misil Este Le va a pegar un ostión Que no se va a reconocer Ni él Mira mira Pum Un golpe de 6 Porque si Y tiene una quimera Cargada ahora mismo Que le cuesta 1 Y es un 4-4 Pega 4 al bajar Es que ahora mismo Tiene la partida Bastante de cara Solo Solo puede mejorar Aún Si encima roba La quimera Si roba la quimera La tocha La legendaria Le puede Le puede pegar De 28 a la cara En el turno 7 u 8 Es una Es una Ida de olla ¿Cuántas quimeras llevaba? Porque yo no me fijé Creo que llevaba 2 Voy a comprobarlo A ver Otra fina Evolucionada En esta ocasión Es que no está cogiendo La velocidad Que tenía que coger No No Esto no era ¿Dónde demonios Estaba el mazo De este tío? Tenía aquí guardado No sé dónde está Es que mira Qué rápido lo está cargando Ya le cuesta 14 Sí Se lo está cargando Bastante bien Y si baja otro búho El búho este Lo carga otras 2 veces Tiene el hechizo este También que Lo carga Al utilizarlo Tiene otra vez Tiene coste 1 Cualquier hechizo Que juegue ahora Le pasa a costar 0 La carta que roba 2 cartas Si el mayor problema Que tiene ahora Es que no tiene mano Donde cargar Todo lo que tiene Es que tiene ahí La mano llenita Llenita Acaba de robar Un segundo de shift Para el aire Y ahora Si evoluciona al búho Le sale rentable Y encima va segundo Con lo que tienen Tres evoluciones Si le toca al otro búho Más fiesta todavía Y es un 4-3 Que tampoco te lo puede quitar De encima Para ganar automático Con tal y como Ha tenido las cartas Con que le hubiera tocado En la quimera Hace un turno Ya ahora mismo Pegaría a lo mejor De 10 a la cara Solo jugándola Pero como hasta el turno 9 No No puedes usar A la quimera Propiamente dicha Es que Vaya mano Que tiene ahora mismo Si es que Es lo que dice en el chat Ahora mismo Miau está diciendo Tengo la mano llena De muchas cosas Pero sé que Estoy perdiendo Tengo 20 de vida Él tiene 20 de vida Pero estoy perdiendo Y Miau Si te has fijado Se va a descartar una A ver Ahora puede jugar Tiene rinocerroas Si Se va a quemar una carta Y se va a quemar otra carta De siguiente turno Buah la quimera Ahora si que es fiesta Ahora usará el hechizo De coste 2 Para matar a la 4-1 Robar una carta Y ya empieza A cargar Todas las cartas Es que Y hace Madre mía Te roban Parece que roba Todo lo que sale Lo que quiere Vamos No Hace ha ganado Completamente este partido Bueno Él no Su mano Tiene una muñeca de oro Que solo Solo se la cree Él Es que Vamos No ha robado Mejón Porque no ha querido Aún encima Le tocan Dos disparos Del ángel Coste uno Uno de daño Donde tú quieras Pues Es que Ni le preocupa Matar al 4-1 Puede incluso Ganar este turno Si quiere No A lo mejor Ahí me he pasado No tiene suficiente Para cargar entero Al Al decir O si No, no Si que tendría Suficiente Esa contiene Todo el mana Robar 3 Ahí lo ha jugado mal Tenía que primero Haber jugado esto Para tener el hueco Para el búho Ha perdido un búho Que Le hubiera dado La partida Pero da igual Tiene un deshift Por coste 3 Y un deshift Por coste 11 Que va a pasar a costar Lo justo Para poder utilizarlo Porque Jugar cualquier Solo jugando El deshift Que tiene ya cargado Le daré un turno Y bajaría A coste 10 Porque no jugaba El punto de daño Antes Por tonto Pero bueno En plan El disparar En vez de Robar Es que ha perdido El búho A ver Ha ganado Porque ha ganado Ya tiene la quimera Que ahora mismo Estará pegando De 8 O de 10 Y teniendo turnos Gratis Es un 6-6 No hay que olvidarse De eso Es un 6-6 Que va a pegar Pero Que Lo podía haber Eso más limpio Podría haber ganado De una forma Mucho más limpia De lo que Lo va a hacer Porque aunque tenga Los dos rinocerontes No tiene cartas Tiene solo una carta Para devolvérselos Ahora tiene Hada-hada Bajo el rinoceronte Me lo devuelvo Bajo el rinoceronte Y bajo el rinoceronte Serían 1, 2 Serían 2 de coste 3, 4 5 6, 7 No ¿Vas a hacerlo ya? Solo puedes usar Un rinoceronte Si lo haces ahora Le pega de 8 Ahora Pero No tiene suficiente Para matar Ya está Ahora Ahora tiene que No cagarla Wow Encima tiene Lo de los golems Y tiene ahí La otra quimera De mano A ver Puede jugar Un hechizo Es un combatiente Puede pegar el tirito Y ahora ya Repetir turno Ya tiene Ahora mismo 8 daños en mesa Y puedo jugar Y puedo jugar A la gigante quimera El siguiente turno El de shift Lo tiene por coste 6 Coste 5 Ya está Ya Ya verás Ya verás Ya verás El ostión Que va a pegar La quimera Mira La cara de Miau Es la cara Que pongo yo Cuando me tocan Mazos Como este Mira cuando Deje caer La carta En la mesa Y encima Le va a hacer Overkill Mira 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 Pum Es que por esto Me da mucho Sida El mazo De the shift Yo lo tengo Para jugarlo Pero es que Me pone nervioso Si El nerf Lo único Que ha hecho El odotai Roba perfecto De puta madre Soy hermeo Si Y hace el ok No Es que es lo que dice Elio Ha nerfeado la carta Imagínate como era Antes del nerfeo Que la podías usar Un turno antes Todo el combo este Porque le subieron Dos el coste De 18 a 20 Antes podías hacer Todo esto En el turno 6 Ahora tienes que esperarte Hasta el turno 7 Ya ves tú Que problemón Si te imaginas Eso en turno 7 Que te hagan Uno Tiene que ser Un pedísimo A ver Antes El mazo de haditas De renocerantes Antes de que Nerfearan Al Al gobling Era más rápido Incluso Y bastante más asegurado Y el Pues Antes te robabas Solo cartas De coste 2 Al jugarlo Ahora te baja Te robas casi Cualquier carta De coste 2 O 1 Eso es más putada Porque no te aseguras Robarte El renoceronte Seguramente Solo llevarías El renoceronte Para robarte Si Es que mira Que manos Tiene Haze Dos cartas De rampeo Ya En turno En mano inicial Y a Miao Le ha tocado La peor mano Que te puede tocar Dos renocerontes Y eso La toca una mierda A mano No no Y mira la mano De Haze Tiene también El La carta Que te hace curarte Que eso también Rampeas Con ello Ahora Dragon Oracle Mierda mano Encima roba La de 5 Ahora La Loli Kamikaze Y a 7 turnos Se cura Y Suicida La Loli Kamikaze Contra Y Uroboros Uroboros Que no tienen forma De quitárselo encima Miao Como su mazo No sé si lo conoces Pero ese dragón Lo que hace Es que es un 8-4 Que cuando entra en juego Pega 3 de daño Donde tú quieras Y cuando muere Te vuelve la mano En lugar de ser cementerio Me suena De haberlo Bicho entomado Si Es que Es una carta Que si te toca Entomado Dos la pillas Siempre Es que No puedes comparar Las manos Que le han salido Miao Con las que le han salido A Jose O no Ni de coña Va a matar A la Loli Eso O porque Está generando mano Porque Quiere generar mano Pero Yo pegaría en la cabeza Matar a la Loli Exacto Matar a la Loli Es ayudarle Es que matar a la Loli Es rampeo Para el otro No le conviene Aunque sean dos daños Mira Ahora El daño que me has hecho Me lo curo Rampeo Y te mato un hadita Y encima Me matas a la Loli Que está en turno 7 Y el otro Acaba de entrar en turno 4 Que va Va a jugarse a uroboros En el turno 4 del rival Cuando El turno en el que gana Las evoluciones Va a tener uroboros Y a partir de ahí Y a partir de ahí Es por turno 3 de daño Cuando yo quiera Es un 8-4 Que te lo tienes que quitar De encima A ver como lo haces Quítate el 8-4 Este Y tiene una salamandra En caso de que le llene la mesa Y diga Uh Hay mucho volumen de cosas Voy a quitármelo de encima Las salamandras Son 5 de daño A un objetivo Y dos al resto Este tío No le des la mano Porque le debe de oler A mierda Si Ya sabe que le pasa Tiene que empezar a correr Gastar evoluciones Y hacer todo el daño que pueda Si si Uroboros Y se carga a la dita Eso O a la cabeza Mira Mira la cara de Miau Que es muy triste Que te hacen esto Que está en turno 5 Que no puede jugar nada aún Puede Bajar un gadita Devolvérsela Y matar a Uroboros Y pegarle de uno a la cara Y ya está Y en turno siguiente Pues te bajo Uroboros Y te pego 3 Y hace y repite No tiene nada para exiliar Miau Nada en su mazo Es para exiliar Y tiene 2 lobos Que los lobos son brutales Pero no contra este mazo Y mucho menos contra Haze Que tiene una suerte Que no lo sabe ni él Me ha gustado Bueno Me voy Adiós Gracias por venir Y tal Es que encima Se le ha atascado Este mazo Debería haber cambiado Creo yo Se le ha atascado demasiado El mazo de De la jada No a ver Es el mazo más agresivo Que tiene Y los mazos que Gastas hace Son más o menos De llegar a turno 7 Turno 8 Si tienes una mano rápida Pues Le haces un OTK Y te ríes en su cara Que tiene las cartas suficientes Lo que le falta son turnos Pues tiene Algoobling Tiene Tiene El hechizo de coste 2 Que mata un Bueno Hace 2 de daño a un bicho Y te pone un hada Tiene otro hada Tiene 2 roach Y tiene también El El tirito este Que te vuelve un roach a la mano Y con el lobo Te fabricas al elefante Si tienes para ganarle en un turno Lo único que tiene que aguantar Es hasta su turno 9 Si Miau llega al turno 9 Ha ganado la partida Pero es que no va a llegar al turno 9 Que tiene un Zeus ahí Tiene un Asahakiel Ahora si quiere puede jugarse un Asahakiel Puede bajar a la criatura de coste 2 Y buscarse algo Bajar Asahakiel Y con Zeus pegarla en la cara Y le vuelve a Zeus a la mano Madre mía Y por qué Y Uroboros Porque fue nerfeada Que antes Cuando moría Te curaba de 3 ¿En serio sabéis que te podías curar de 3 antes? Si Joder Vaya burlada Normal que está nerfeada Ya, ya Pero que está nerfeado Ahora Y mira lo que hace Ah, mira Y te pega de 10 A ver, ahora lo que puede hacer es Un Danza Otea Se lo carga al Uroboros Pero es Hola, he gastado un recurso en un Uroboros ¿Qué tal? Es que puedo volver otra vez Lo que sí Si le baitea Que utiliza ahora mismo El Danza Otea Le joraba un montón Porque no tiene forma de quitarse a Zeus Que es un 5-10 Es que ahora va a entrar a Zeus No Baja el Hada Y mata Pega con Esto Pega de 3 Se lo devuelve Y mata a Uroboros Ah, bueno Gracias a Dios No Si, pero que solo está A ver, que Ya lo tiene 12 vidas Que tiene 2 Rinocerontes en la mano Que aún se lo puede montar bien Y cargárselo, eh Si, si Se lo monta bien Si, si, mira Tiene El Goblin Te busca algo de coste 2 o menos Cuesta 3 el Goblin Los 2 Rinocerontes Cuestan 2 cada uno Estamos hablando de 7 De mana Con lo que tiene ahí Y saldría un Rinoceronte Con 2 de ataque Y otro con 3 de ataque Evolución Serían 5 6-7 7 daños que tiene en la mano Asegurados ahora mismo O sea No No está nada malo ahora mismo Aunque parezca lo contrario Si Lo que le jorobaría ahora mismo Sería que se cure Si Hazeura se cura Se aleja mucho del Letal Tiene lo de Rampeo Y de curarse ahora mismo Si Aunque lo de Rampeo Ya no le importa Rampeo ya no sirve para nada Ya solo turno 10 El pobre Miao Todavía en turno 106 Ahora ya me bajaría A Zeus Bueno mira Pues ahora se va a comer Un Danzo de Az Se está atrapando a sí mismo Se está atrapando a sí mismo Que carta más buena Se va a comer A ver Tiene 2 de daño Con La de coste 3 Y tiene Auroberos Otros 3 de daño Si Y Haze ahora mismo Solo tiene en la mano Asegurados 3 de daño a la cabeza No 5 de daño a la cabeza Con Danzo de Az Mata a Zeus Y no tiene forma De guarecerse Y sería Danzo de Az No Primero El hechizo este Que te fabrica un hada Para fabricarte el hada Y después con el Danzo de Az Matas a Zeus Y así en el turno Tienes asegurada la victoria Así es que se va a poder curar Y si se cura Se le estropea la estrategia Que suerte tiene Haze Tío Yo creo que voy también Con minutos de delay También en el streaming Ponedo No entiendo por qué Pero bueno Si Pues si estás en Youtube Tienes que ver La misma velocidad que yo Pues no tengo Ninguna idea Por qué Actualízalo A lo mejor se te ha Enlagueado Cuando se te ha enlagueado La voz El Silver Bolt Tiene 8 cartas en la mano Tiene Ay Le falta un poquitín de daño A ver Si baja el lobo Si baja el lobo ese Como el lobo Sería un 6-6 Evolucionado Aunque No, no Tiene cargar Se mata A Rahaf A ver Con el Goblin Coste 0 Y ya tiene otro Otro rinoceronte Tres rinoceronte Dos cargas Tres Cuatro Cinco cargas Ya ganó Gana Miau Mira, mira Ha ganado Miau Sí Mira, mira El poder De la OTK Porque se confió Y tenía que haberse curado Venga Miau No puedes Se ha confiado mucho Llegaba dos victorias consecutivas Ahora lo malo Que Miau Pierde su mazo De De la Forestal Y van a tener que enfrentarse Dos veces más Contra el mazo este De la Cónigo Me hacen gracia Los carteritos De no tocar El teclado No, está muy bien pensado Eso Porque Aquí no Pero en el toma 2 Para Para que la gente No toque nada Ni Inicie el pique O antes que el otro Pues Tiene que controlarlo De alguna manera El poder del Monster También tienes hoy preparados Ahí Para Para dormir O qué Ayer me compré 4 Monster Y solo consumí 1 y medio O sea Aún me queda Aquí bastante Bastante combustible Y No pude más Porque me olvidé De tomarme el Monster Esos días frigoríficos Levantarte Le dan el ratón Quitan el carterito Toma Tu ratón Qué grande Es que míralo Míralo Tiene otra vez La carta más barata Tiene dos cartas De rampeo Nada más empezar A ver Que Miao También tiene suerte Mira Ha robado Tres cartas De coste 2 Ya Gracias a Dios Ha salido bien Sí Lo bueno es que Va a poder jugar Desde turno 1 Tiene turno 1 Turno 2 Y turno 3 Ahí ya Miao Y Haze Tiene dos rampeos Solo tienes una carta Que jugar No me seas Hearthstone player Júgala Ahí está El perrito Es que cuando Tienen una carta Que jugáis Y tardan ahí En plan Yo qué sé Es que Es Que es turno 1 Que tampoco es Sí, sí Es como Cuando en Magic No tienes tierras Todas las cartas En tu mano Son de coste algo Es turno 1 A ver No sé Muy difícil no es Igual que aquí Aquí tienes una carta De coste 1 O ninguna carta De coste 1 Y es tu turno 1 Pues no sé Pasas turno Y esas cosas A ver Ahora tiene que matarlo O jugar a Belenus Belenus Jugarlo ahora mismo Sería un Sería peligroso Porque ya sería Un bicho Como objetivo Para Para que se muera La Loli Kamikaze Así Va a tener una carta dorada Ahora Y va a ser muy buena Esta Esta lo que hace Es que cuando muere Rampeas Pues Pues va a venir ahora Su versión en dorada Que lo que hace Es que cuando evoluciona Rampeas Que va a ser Para sustituir La carta del mazo De estándar Que hacía lo mismo Que cuando evolucionaba Rampeabas A mi personalmente Me parece mucho mejor Esta La versión bronce Hombre Que evolucione y rampe Es caro Originalmente Es mejor Es esta Aunque te ponga El último aliento Pero no sé Una evolucion Una evolucion es muy caro Mucho más caro Lo único bueno que va a tener la nueva Es que tiene un coste muy reducido Cuesta 2 Esta cuesta 3 Puedes jugarla un poco antes Pero es que hasta tu turno 4 Como muy pronto No puedes Pero es que sin evolucion No te sirve para nada Lo único es Para poder evolucionarla Más allá del turno De evolución Oh Sandro Hasta mañana Tómate la pastillita Ya se va Sandro Que Son las 3 de la mañana Ya está mayor Si Ya está Abuelete Tiene que ir a dormir Si Pues lo que decía Ya lo veremos en el stream Como se accidenta Con sus camiones Yo también te quiero Sandro Es que nos ha dicho Que me follen Venga Un abruzo Un abruzo Lo que tiene la nueva carta La carta dorada Es que cuesta 2 No la puedes jugar Antes del turno de evolución Aunque tenga un coste Mucho más reducido Cosa que esto Si que te sirve para rampear Antes de la evolución Pero es que después Puedes rampear Y hacer más cosas Es otra forma de jugar Ahora tiene que empezar A picarla Ya de una forma diferente Uh Le ha tocado Urb En el momento adecuado Turno 4 Urb Haze Te está pegando el Karma ¿Notas las bofetadas en la cara? Esto es el Karma El Karma Si si Ahora mismo Es que Es que las dos primeras partidas Madre mía Como el robot Pues Fíjate ahora Si pega De uno a la cabeza Y baja Urb Va a fabricar un 4-4 gratis Si mira Un 4-4 gratis Y sigue estando ahí El bicho del 1-1 No se si lo sabes Lo que hace Esa carta de 11 Cuando muere Te fabrica el 4-4 ¿Un 4-4 era? Si El que ves ahí a la izquierda Hay su versión De que Esta cuesta 3 Hay su versión De coste 4 Que a cambio Si que puedes Chocarlo contra criaturas Esta no Esta solo puede ser Contra guardianes O directamente Atacar a la cabeza Es más difícil Es más difícil Hacer la estallada Pero si por ejemplo Tiene la carta Que ha combado Es un 4-4 Es como gratis No y no solo eso Sino que En el turno 3 La juegas a ella Y en el turno 4 Juegas esta carta dorada A Ur De otra forma No puedes jugar A ambas Pues tiene que jugar A Sibyl Juega a Sibyl Para curarse Y rampear Y a por el Bahamut Que tiene ahí Pero vamos Ya sé también En la de Dracónico Yo para mí Que he fallado bastante A eso En la última Podría haber existido Miletard Porque es que Madre mía Ya Ahora mismo Ya tiene rampeado Todo lo que quiere No tiene Por qué correr más La 2-1 Esa Ahora mismo La única Amikaze Puede morir Con cualquier cosa Si es un Lich La La que ahora es un 4 Un 6-5 Solo que en animada Cuesta bastante Ver la ilustración Tiene muchísimas Virguerías Ahí de llamas A mi me mola Yo tengo Las tres copias En animada De ella Como es bronce Te toca muy a menudo Y eso De que los jugadores En competitivo Tenga Dos cartas En dolar O uno Se lo dan allí Por esa competición Para verla Es espectáculo Más que nada Que lo vería bien Oye En plan No a ver Tú piensa Esta gente Ha llegado hasta aquí Ganando un montonazo De torneos Y Cada torneo Que ganas Te dan Creo que eran 20.000 viales Y cosas así Y por terminar Entre los primeros Del ladder También te dan 20.000 viales 20 sobres Tienen Tienen viales De sobra Para comprarse Las piedras Que convierten Todo en animadas Mira Ahora mismo Hace No tiene Casi nada Que hacer Le falta Un turno Para poder hacer Algo Para bajar Ahí Raphil Ahora mismo Está En unos problemas Muy hardcore Y tiene Bahamut Ahí También Sahakiel Para bajarse A Irrafil Y Kun Irrafil Pegar Va a limpiar Toda la mesa Eso sí El mayor problema Que tiene Es que tiene Ahora mismo Dos Irrafil En la mano Y eso es un Problemón Que flipas Para Miao Esa Sahakiel Le ha dado La vida A partir de ahora Ya Todos los turnos Ya puede jugar Cosas decentes Solo le queda Una evolución Y yo creo Que se la tiene Que guardar Lo bueno Que tiene Ya El siguiente turno A la zombie party Vale Con eso Se mata Sahakiel Gratis Pero como Empieza La fiesta Con los Uroboros Nos vamos A reír Ahora es cuando El mazo De dragón Y cosa En plan Empieza a hacer Cosas Cuando ya Ha rampeado Perfectamente Aunque También ha rampeado Tanto como antes Dios Le acaba de tocar El hechizo Que le hacía falta Se carga eso Y ya tiene El camino libre Para jugarse Al bajamut Un 10-2 En la mesa Que es un problema Siempre Se puede jugar A un irrafil Para curarse 4 No se si lo sabías Pero cuando juegas Irrafil Desde la mano Te curas de 4 Y es una curación Muy tocha Aparte de que Es un 8-8 Es un 8-8 Que pega Dos extra Siempre que ataca O sea Es como si fuera Un 10-8 No te lo quitas Muy fácil Encima Tienes que tener Un petabicho Específico Para poder carártelo Ahora lo que puedo hacer Es una zombie party Pero la zombie party Lo único que provocaría Sería Que el bajamut Limpie Muy bien Una mesa completa Y es eso O Pegar Bajar El de coste 7 Y estamparlo Contra Uroboros Es que Uroboros Es una Carta que Toca huevo De por si Si es que Encima Meow No ha contemplado Eso Porque no lleva No lleva Clerical Ni nada por estilo Para poder cargárselo Si no llevas eso Llévate el argumento Es un Odin En el mazo Para intentar Asegurártelo Pues nada Ahora Y Rafale No hace nada Lo que si Un bajamut Bajamut limpiaría la mesa Tiene que limpiarla Porque tiene 6 daños En la mesa Y una evolución Se lo puede cargar Le ha forzado A jugar a bajamut El problema Que ahora mismo No tiene nada Para matar a bajamut Uy Le voy a pegar De 13 A la cara Del siguiente turno Súper gratis Además A no ser Que llene la mesa Lo suficiente Tú piensas Que bajamut No puede pegar A la cara Si hay más De un objetivo Entonces Bajándola De coste 7 Exacto Tiene que bajarla Para llenar la mesa No, que ya me di cuenta Ahí Elioh Bajando al Tame Ese bajamut Como que pierde Muchísima fuerza Y el 4-5 en sí Que se muera Es un problema Es un problema Para el mazo De Hace Zeus Joder Que suerte Tiene el tío A ver Vaya carta Que se está robando Si, a ver Con bajamut Le puede pegar Al 4-5 Y primero Bajar a uroboros Cargarse un 2-1 Para sufrir Solo un daño En lugar de 2 Y No Primero con el hechizo Matar a uno Esos 1-2 Después Con uroboros Matar al otro Y le puede pagar A la cara De 13 Y solo sufriría Un daño Este turno Todo depende De como juegue La chispa esa Yo lo veo Bastante sencillo Lo que tiene que hacer Ahora mismo Si, lo que tienen que hacer Ahora mismo Como un Naro Todo el mundo Uroboros mata Un 2-1 Y Rafil ¿Por qué haces eso? Hombre Después con Zeus Tienes asegurado Todo lo que quieras Puedo bajar otro Baja Baja el coste 7 Estampa eso Contra Y Rafil O contra Baja Mood Y El problema Es que Y Rafil Se carga Todos los bichitos Esos Pero bueno Si lo estampa Se pone Coste 0 En su mano Ya no sería Tan fácil Sigue Sigue perdiendo Si Sigue perdiendo Pierde Pierde Miau Aunque hagas eso Vale Se carga Está jugando Como mucho A controlar La mesa Que no tenga Bicho O pena Si No pero lo ha hecho Muy bien Ahora Miau No no Ahora lo ha hecho Muy bien Miau Se carga Se carga Muy fácil Ahí Y Rafil Pierde la opción De poder limpiar La mesa Y tiene Al bicho Con Guardia Y golpe Letal Para protegerse Ostras Ya está Ya ganó No no Ganado No ha ganado No ha ganado Pero Ha sobrevivido A este turno Como si Rafil Baja a Sahaquel Con esa Sahaquel Mata Al 4-5 Que tiene Toque letal Limpia Toda la mesa Menos Al 4-5 A la derecha Y puede pegar De tres a la cara Pero Ya se le gusta Limpiar la mesa Por lo que vemos En plan Le gusta Tener dominión De los bichos Porque Yo creo Que la de La última Que le ganó Miau Con Con Forestar Yo creo Que hizo Mil letal La última jugada ¿Por qué no le pegaste A la cabeza? Tontaco ¿Por qué no le has pegado A la cabeza? ¿En serio? Tendría que haber pegado A la cabeza Después con Urobueros Tienes tres daños Donde quieras Estaba uno de vida Por limpiar la mesa La ha cagado Porque ahora baja Al de coste cero Y baja a Hector Con el de coste cero Hector le da Poder atacar Mata Mata al Bahamut Y cualquiera De los zombies Matas a Jaquel Se queda Solo con Zeus Para poder atacar La está cagando Mucho Solo por limpiar Mesa Si Además es que puede Bajar a la buena Y quimera También Y con la buena Y quimera También le daría Rus Y pega Y es un Ay madre mía Como la está liando El tío Si Lo hizo pensando En un Hector Pero Así se ha atrapado A sí mismo Y ahora con esos dos Mata A Bahamut Sí, sí Hubiera muerto Si tenía A Hector Pero A ver qué Ahora que lo decís Sí Tenéis razón Tenéis razón Sí Se hubiera quedado Cualquier Bicho en Mesa Con Hector Hubiera ganado Sí Mirad Ahí veo La tengo que Enmainar Bueno y quimera Ahora mismo no puede pasar A través de él A través de él A través de Cv es que es muy difícil Es bastante buena carta defensiva A ver A ver que todo se ha hecho Tiene Al Bicho este Que Cuando entra Entra con Guardián Y toca Letal A la hora de tradear Son lo mismo Zeus y él Y puede llenar la mesa completa Lo malo que se quedaría Sin mano En la voz de quimera Te asegura De que después Si toca un eatar Va a poder Desarrollarlo Y él ahora mismo Tiene la de cura La de coche No sé lo que hacía Y la otra Era el Urobora A jugarla ahí Me parece un error Porque imagínate Que le iba a jugar Otro limpiador de mesa Zeus Oh A ver Son dos Tres Cuatro Cinco Si topdekea Un eatar Gana Rahab Por un mana No lo puedo jugar Qué pena A ver Que a mí en pena No me da ninguna Haze Ahí le toca ahora El Bahamut Vamos Miau Topdekea un eatar No tío A ver Que le va a pegar De cinco En la cara Lo malo Que tiene otro Zeus Y tiene un Rahab Que eso ya no puede pasar A través de ellos Vale Vale Con eso para robar No tiene evoluciones Para sacarle utilidad Al pajarete A ver Mmm Si Eso ya activa eso Y Bahamut Limpia toda la mesa Tiene que jugar a esto Y matarlo El mismo Ha perdido Ha perdido Ha perdido Ya está Tiene más Y más dos La mía Pues ha estado muy intensa Esta partida Y justito el daño Que cualquier carta Que tuviera De las de Late Lo hubiera salvado Ahora mismo A Miau En el momento De verdad No tuve la suerte suficiente Es que en las primeras partidas Miau Ha perdido 12 días Demasiado Bestia Robando Nada Muy mal Bien 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 Bien